A venderla de precio de fabricante, aquí están los carnales que se presenten y que les hablen un poco del video. Bueno, pues es una marca, es una marca nacional, creada por diseñadores nacionales, editores mexicanos, de modelos de la banda, lo que le gusta, pues sí, el escritor nacional, todo lo que es actual, lo clásico, el graffiti, y más que nada son modelos creados por escritores nacionales, escritores no tan reconocidos, pero de calidad, y muchas veces no son reconocidos por los mismos escritores como lo mejor, pero aquí son los modelos lo más seleccionado y simplemente es para nosotros mismos. ¿Y cuáles son de las playeras más chidas para que se les enseñe a la banda de sus creaciones? Hay una, esa, mira, todo este material ustedes lo fabrican, ustedes lo crean, ustedes son diseñadores, estampan, fabrican la playera y la venden y la ofrecen a la banda. Es un nacional, modelos, modelos, modelos y modelos. ¿Algún otro lugar donde podamos adquirir la parte de los sábados aquí en la peyote, carnal? En algún otro lugar, este, los janguis, en el domingo en el janguis de Patlaco, o en las playeras viene la etiqueta, viene el correo, viene el teléfono para contacto, para lo que necesiten, aquí estamos presentes. Y aquí se pueden encontrar todos estos modelos, cada quien se da a hacer modelos nuevos, modelos, modelos, calidad, a huevo. Sí, igual para representar que también lo mexicano está bien hecho, porque hay mucho talento de la banda, que a veces no tiene el recurso de poder estampar o de salir en una reba, si ustedes le dan a conocer a la pandilla que se puede hacer eso, que nuestros diseños también son muy buenos y que se puede vivir del hip hop, o sea, de la cultura, dentro del pedo del graffiti, de la serigrafía y todo eso. Claro que sí, claro, y mantener vivo el comercio, ¿no? Y que siga presente fuera de marcas internacionales, lo nacional también es muy bueno, aquí está la muestra. Real Graf, en la Plaza Peyote, banda, comerciantes de la parte de afuera de la plaza, gracias carnal, les seguimos. Aquí también, banda, pueden adquirir algún, para su novia, unos aretitos, para andar guapos, ¿no?, para la pachanga, ya saben, cualquier 15, unos 15 años, lo que sea, para andar a la línea. Aquí lo encuentran igual en la Plaza Peyote, banda, las medias y todo ese business. Y les seguimos, se les antoja un taquito, algo igual, taquitos de suadero, sincronizadas, de todo hay aquí, banda, de las comerciantes, igual, de la Plaza Peyote. Algún dulcecito no lo tenemos porque, aparte de ser un tianguis, que lo peculiar de este tianguis es que es un tianguis de rap, ¿no?, de hip hop. Encuentras cosas relacionadas al rap, como la música, encuentras cosas como la ropa, la vestimenta, la música, las revistas, pero también es un tianguis popular y encuentras comida, encuentras dulces y todo eso que los mismos vecinos comparten con la banda, ¿no? Y pues les seguimos, igual aquí, aquí están mis compitas que venden gorritas, nacionales e importadas, a muy buen precio, muy baratas la banda, realmente son baratas. Están las gorritas, están aquí las compitas que venden la ropita, igual barata, ellos son fabricantes, igual, aquí ya. ¿Qué ofreces a la banda, carnal? Pantalones, unas playeras, chamarras, hermoditas, unos tenisitos, pantaloncitos, mayore y menudeo, ¿no? Para la banda, precios accesibles, chingones, playerita de todo lo nuevo, todo lo de novedad, a huevo. Aparte de aquí, ¿dónde los podemos topar, carnal? La Cruz, el Tianguis de la Bola y el Ensalado. Ensalado. O sea, ahí está esta banda igual, de Plaza Peyote, banda. Aquí también tenemos un compita que es de los primeritos, de los que estuvo, de los pioneros en este Tianguis, banda. Él es el Milton, vende música, vende rap, pero es más enfocada a la música gringa. Todo el rap en inglés, todo el rap gabacho, con él lo encuentras cualquier cosa. Su especialidad es el hip hop americano. Y pues que se presente el carnal, que les hable un poco de lo que vende, los años que tiene aquí en la plaza, pues es de los pioneros y pues ahí está. ¿Qué pasó, carnal? Saluda a la banda. ¿Qué pasó? Espero que nos vengan a visitar, ¿no? ¿Qué es lo que le ofreces a la pandilla, carnal? Night's Crunch. No, no, pues pura música, ahora sí que en inglés. Algunos países también de Suecos, Inglaterra, y todas esas cosas chidas, porque no vuelven en cualquier lugar. Espero que vengan y pues que vean qué pedo y comprueben que sí. Precios bastante accesibles, ¿no, carnal? A huevo. Estos no son piratas, son genéricos. Lo mismo, pero más barato. Claro que sí, bolita. Le seguimos. Y dentro de toda la paraferinaria de lo que es nuestro Tianguis cultural, nuestro Tianguis, pues encontramos su pal. Les vamos a entrar a la plaza. Aquí fue, si le enfocas acá, carnal, estos son todos los comerciantes de la parte de afuera de la plaza, que igual son parte de la plaza, de la plaza peyote. Son todos los comerciantes de la parte de afuera, y ahorita vamos a adentrarnos un poco a los comerciantes de la banda. Pues aquí en la entrada topamos a los compas de Ilegal Squad, igual son una marca de aerosoles nacionales. Ellos son fabricantes, ellos se envasan, ellos hacen la pintura, ellos la distribuyen a nivel nacional. Es una chamba autogestiva, respetable de la banda, a precios muy accesibles, y pues vamos a pasar con ellos para que se presenten. Ilegal Squad es lo que ofrece el canal aquí en la plaza. Pierdele miedo, no hacemos daño. Botes, markers, válvulas, revas. Tengo entendido que son 41 colores, 51 colores, 42 colores en existencia. Ellos también hacen la revista Ilegal Squad, que sale cada mes. Cada mes sale la revista que viene graffiti de grafiteros o escritores nacionales como internacionales. También vienen entrevistas con la banda, entrevistan a grafiteros, entrevistan a raperos. Esta chamba la hace la banda de Ilegal Squad. Como decía antes, ellos hacen su producto, o sea que el trato es de fabricante al consumidor. Por eso es barata la pintura, de buena calidad, y aquí los topamos siempre en la plaza peyote de Canadá. Bueno, yo soy Vivo Yomar, represento a los All Runners Crew, con 10 años como grupo y 12 años.